Soy Angélica González Blanco y estamos en un mensaje para ti. Estamos al final del año 2022. Casi que no lo podemos creer que miramos hacia atrás y decimos, ya es diciembre. Dentro de mi práctica siempre le digo a mis clientes que uno en Canadá abre el ojo y es enero y cierra los ojos y es diciembre y no se da cuenta. Esto pasó para mí este año. Pero no tengo más que gratitud. Gratitud a ustedes que me han seguido durante todo este tiempo y que han aguantado mis regaños y además de eso son seguidores de nuestras frases y además porque siempre están con nosotros. Hoy quiero invitarte a que este año le demos el abrazo al 2023 y que estemos seguros que el año 2023 va a ser mejor que el año 2022. Recuerda que decir y declarar con tu boca hace las cosas realidad.